Cuarta dosis, Laura. Bueno, a ver, son dos cosas diferentes, ¿no? Ya existe hoy por hoy, es posible una dosis de refuerzo, una cuarta dosis, es un refuerzo sobre el esquema de tres, para las personas que tienen más de 50 años y que han recibido siempre Sinopharm, o para los inmunodeprimidos. Eso ya está vigente, vos podés ir, te presentas sin turno, y recibís esa cuarta dosis. Pero tiene que haber un tiempito ahí, ¿no? Claro, tiene que pasar el intervalo de cuatro meses luego de que recibiste la tercera. Pero lo que está diciendo hoy Bisotti es una respuesta exclusivamente para aquellas personas que tienen la vacuna Sputnik. Ustedes recordarán la problemática que hubo para conseguir la segunda dosis. Bueno, finalmente cuando las personas se vacunaron, recibieron la dosis 1 de la vacuna rusa y la dosis 2, pasa que esas vacunas, el gobierno apostaba que fueran aprobadas por Estados Unidos o por Europa, y eso no ha pasado. Es más... No ha pasado y no va a pasar. Porque la Organización Mundial de la Salud ha dicho que, bueno, ha suspendido por el momento, en virtud del conflicto bélico, los certificados y todos los procesos de aprobación de la vacuna Sputnik. Por lo tanto, aquellas personas que tienen dos dosis de Sputnik y han recibido la tercera, que puede ser AstraZeneca, que puede ser Moderna, que puede haber sido Sinopharm, en general ha sido AstraZeneca, aquí en la provincia de Córdoba, para poder ingresar a Estados Unidos o a Europa, no tienen, es decir, el esquema completo que te piden es solamente con una vacuna aprobada, te está faltando una cuarta. La cuarta, para toda la población, no está aprobada. Lo que ha dicho Bisotti, entonces, es que estas personas, a riesgo propio, porque es una decisión voluntaria, que tienen dosis 1 y 2 de Sputnik, pueden colocarse una cuarta y, por lo tanto, completan el esquema de vacunación para esos países. Reitero que tiene que tener una tercera de otra. La tercera, no ha habido casos en el cual la tercera ya ha sido Sputnik. Entonces, vos tenés una rusa, una rusa, la segunda rusa, la tercera en general ha sido AstraZeneca, algunos ha sido Moderna. Bueno, la cuarta, entonces, completas tu esquema de vacunación, con la 3 y la 4 homologadas, y ahí sí vas a poder ingresar a Estados Unidos o a Europa. Esa diatriba de Bisotti de decir que la gente no tiene la culpa porque la vacuna es segura, está bien, pero conozco mucha gente que no se quería vacunar con Sputnik porque pensaba que iba a pasar lo que finalmente pasó. O sea, el gobierno nacional no podía estar ajeno a eso. Tiene que saber que esa es una vacuna que iba a tener resistencia, ni hablar ahora después de lo de Ucrania, digamos. Ahora no se aprobó más, o sea, hay que asumirlo. Pero antes ya eras, antes se veía venir a una cosa parecida, digamos, que por cuestiones, poner, si querés, política, la verdad que no lo sé, si son estrictamente sanitarios, que la Organización Mundial de la Salud no aprobaba Sputnik. Ya había un problema. Y el gobierno argentino debió haberlo previsto eso. Sí, o haber permitido que la segunda dosis, eventualmente ahí se pudiera combinar. Entonces vos con la 2 y la 3, bueno, con el diario del lunes, por supuesto, todo es más fácil, ¿no? No, bueno, pero es que no es el diario del lunes, porque conozco mucha gente que le esquivaba la vacuna Sputnik. A la 2 y 2 de la rusa, sí. Y a la 1 también. Bien, y la 2 y 2 de la rusa, ¿ya había problemas para conseguir, para que Argentina pudiera traer la 2 y 2 de la rusa? Y había problemas en la fabricación de la 2 y 2 de la rusa. Sí. En su momento. Se han presentado los estudios de eficacia, tanto la vacuna AstraZeneca como la vacuna Sputnik, tienen el 95% de eficacia. Son seguras, pero bueno, por diferencias geopolíticas que no se han salvado, ni se van a salvar ahora, es difícil para quien tenga que viajar. Por cualquier razón, dijo la ministra, recreativa, viaje, religioso, de turismo, de trabajo, lo que fueras, ¿qué vas a tener que hacer? Presentar un pasaporte ante la autoridad sanitaria. Acá Córdoba todavía no lo ha definido, pero se supone que la semana que viene esto va a estar operativo. Y es importante la cantidad de cordobeses que están alcanzados. ¿Por qué? Originalmente con la dosis 1 de Sputnik había un millón de cordobeses. Hoy hay 626.000 que recibieron la segunda dosis de Sputnik. El resto completó con Moderna. Entonces esas personas que sí pueden viajar. Por ejemplo, yo tengo dosis 1 y 2 de Sputnik. Tercera AstraZeneca no podría eventualmente viajar porque no tengo el esquema completo para Estados Unidos o para Europa. Ahora estaría ese salvoconducto con el pasaje en manos. Si vas a viajar, de pedir una cuarta. Con el intervalo son 21 días si la anterior fue la vacuna Sputnik. 28 días si recibiste, por ejemplo, la vacuna Moderna o la Sinopharm. Y son 8 semanas si recibiste la AstraZeneca. Si pasó ese intervalo, vas a poder entonces recibir una cuarta dosis. Pero reitero, son estos 626.000 cordobeses, el 20%, que tiene 1 y 2 de Sputnik. La tercera tiene que ser otra, en general es AstraZeneca. Y la cuarta va a ser entonces una homologada y vas a poder entrar a otro país si querés viajar.